De manera sorprendente, en menos de 5 minutos se agotaron los boletos para ver Roma de Alfonso Cuarón en el Festival de Cine de Morelia. A través de sus redes sociales, el festival, que se realizará del 20 al 28 de este mes, anunció la presentación del filme, además de una gran gala donde se otorgará al realizador mexicano una presea a la excelencia artística. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad Los Boletos para asistir estarán a la venta a partir de las 12, cero picómetros de este miércoles 17 de octubre, a través de la página de programación de www.moreliafilmfest.com, en www.cinepolis.com, y en taquillas. Se lee en el mensaje de Facebook. También lee, resalta Guillermo del Toro en el programa del Festival de Cine de León la respuesta fue tal, que por la tarde el film escribió en su página, en menos de 5 minutos se agotaron los boletos para las funciones de Roma, de Arroba Alfonso Cuarón, en el Almohadilla Film 2018. Espera más noticias. Los interesados se mantuvieron a la expectativa, y horas después, la sorpresa, porque tú lo pediste, habilitamos 5 salas más para la proyección de Roma en el Almohadilla Film 2018. En total, la película un relato autobiográfico sobre el México de los años 70 ha rodado en blanco, y negro podrá verse en 8 salas el miércoles 24 de octubre, en horario de las 8.40, y 11.30 de la noche en Cinépolis Centro. Es muy probable que este furor que ha causado la cinta desate una reventa de boletos para poder verla en el festival. No te pierdas, video. Ella es la joven de Guanajuato que pone su sazón a Masterchef México 2018. Roma se estrenó a nivel mundial el pasado 30 de agosto en el Festival de Cine de Venecia, donde fue galardonada con El León de Oro la mejor película. Roma, posteriormente, se estrenó en Estados Unidos el 31 de agosto en el Festival de Cine de Peyurid y de ahí en otros festivales, Toronto, San Sebastián, Zurich, Hamburgo, Busan, Nueva York, Londres y Lumière de León, Francia, donde Cuarón fue homenajeado y develó una plata con su nombre. A México, llegó el 1 de septiembre a la sala del Cinéton a la de capital del país. La llegada a las salas de cine de todo el país así como a la plataforma Netflix está previsto para el 13 de diciembre. Te puede interesar, tocarán hombres genanitos verdes más de tres horas en Poliforum.